Fallecidos han sido dos personas, un señor mayor de 60 años y un menor de edad de 2 años. Dos días han pasado desde que iniciaron las vacaciones agustinas y ya hay víctimas que lamentar. Dos personas, entre ellas un niño de 2 años, murieron ahogados este fin de semana. Aquí quisiera hacer yo la reflexión de que los padres de familia tenemos que ser responsables y ser muy ajuiciosos con el cuido de nuestros hijos. Lamentablemente este menor de edad falleció por descuido de los padres de familia. Es una lástima, no debería de suceder y quisiera exhortar a la conciencia en estas vacaciones para que los padres estemos muy pendientes de nuestros pequeños. Además se registran 52 accidentes de tránsito a nivel nacional, donde más de 30 personas han resultado lesionadas. En San Salvador fueron 10, en La Libertad 15, en Chalatenango 1, Cuspatlán 4, La Paz 2, San Miguel 3, Usulután 3, La Unión 1, Santa Ana 8 y Sonsonate han sido dos. Mientras que en las carreteras se sacaron de circulación solo este domingo a 18 personas por manejar en evidente estado de ebriedad. 18 conductores temerarios, 18 personas que muy probablemente pudieron haber sufrido un accidente o haber atentado con la vida de otras personas más. Es importante hacer un llamado, a concientizar de que no tenemos que manejar si vamos a consumir bebidas embriagantes. Y también hay que resaltar de que el año pasado en el mismo periodo solo hubieron tres detenidos. Entonces hacemos un llamado a la población a que recapacitemos, a que tengamos la conciencia para poder prevenir este tipo de situaciones. Durante el periodo vacacional, las autoridades mantendrán más de 2.000 controles vehiculares en las principales carreteras del país, para evitar que conductores y responsables anden por las calles. En las distintas carreteras, en el litoral, en la parte norte, se ha articulado junto con la División de Policía de Tránsito y el Viceministerio de Transporte y cada quien con sus respectivos equipos de dopaje. Por su parte, el Ministerio de Turismo mantendrá las verificaciones en hoteles y restaurantes para dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad. Las autoridades reiteraron la importancia de seguir aplicando las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus en este periodo vacacional, pues se espera la visita de 145.000 turistas en nuestro territorio. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.